Pero pues esta idea del jubilado de los ferrotarileros, para ti quiero empezar un convivio, ¿verdad? Adelante, señor. Unas palabras. Estamos aquí para fraternalmente reunirnos cada año y reconocer la presencia de los compañeros que aún existen, ¿verdad? Ya que desafortunadamente muchos nos han ganado en su partida, ¿no? Para nosotros es muy jubiloso, mucha alegría que estén aquí los compañeros que aún subsistimos. Por la gracia de Dios. Señor, pues también se tenía pensado el ferrocarril que iban a poner, ¿verdad? Creo que por ahí en Querétaro, en algún estado, ¿verdad? Oye, nosotros como trabajadores de la vieja guardia ya no somos porque únicamente testigos de lo que hace tanto el gobierno federal como hace el Ejecutivo Nacional de nuestro circunstancio ferrocarrilero. Esos son proyectos que les corresponden a las nuevas generaciones. Una generación, ¿verdad? ¿Algo más que nos impone? Agradecerle su entrevista y mandarle un saludo a todos los procarrileros de la República Mexicana, de la vieja guardia en especial, y a nuestro querido presidente de la República, y a nuestro líder nacional, Víctor Flor Morales. Y que no se olvide Peña Nieto del... A mí, que no se olvide, ¿verdad? Señor Peña Nieto, señor presidente. Que no se olvide, ¿verdad? Que no se olvide de nosotros los procarrileros. Y del tren que va a poner, ¿verdad? Que eso se lo debe, su compromiso se lo debe a los activos. Información en Mazatlán, Sinaloa. Gracias.